No vales ni un pavo, naces siendo esclavo, te ganaste el ramo, le cortaste el rabo, lo siento sacabo No vales ni un pavo, naces siendo esclavo, te ganaste el ramo, le cortaste el rabo, lo siento sacabo Hoy por hoy no grabo, me visitas capo, siempre fuiste un capo, verruga de sapo A por todas chapo, si es que voy al trapo, estoy loco, me atrapo, no me interesa colabo Mi mierda más bien no se espesa, no se ha levantado esta pesa, si es que lo que canta me besa Bailaba encima de la mesa, chupando mi polla se expresa, llegando hasta aquí siendo presa Para venir así, quisiste volver a mi, parasitado, lo paraste citado, no te has vendido, estás alquilado Éxito, con mi hermano aquí a mi lado, éxito, me presente proyectado, no destaca, está apoyado El partido no está ganado, cupo el banco lesionado, ya lo dije, margine su escalón Se recomía en su economía, demostrarías un puto ladrón Desprecio en su compañía, subimos el precio en su día, panteón A sangre fría que más calentón, va dedicado al público en bofetón Cumplimos la profecía, el tablón, da millones mi oración Parece esto el corazón, mi corazón partió roto Agradecido, cambié mi visión, no has leído mi posición si te corto No es un sueño ya que me denoto, como vas a verte siendo otro No aporto para lo que importo, monto a este ritmo, me floto Te coge del cuello, te mete en el pecho, guarda rencor dentro del chaleco Al lado de la droga que merge su efecto, te quita el defecto y sin afecto Te has ventilado, me dio pollo de coca, pagado con proyectos de otros talentos Has esperado el decliva que alguien se gire para robarle el alimento La cadena pesa con los años que llevo, con el tiempo no se juega entre los dedos La corona no se baña, cambia el peso, sometido a tu cárcel, tu paradero He visto mucha mano quemada en el fuego, apuesto a zorras, antifaz, un coladero Me han pedido pasta con ojos de cordero, como si no se na' cuando lo seto Braga para arriba en una paradero, ensuciándome la vida abajo, cero Siempre lo he buscado, no he esperado el cebo, siempre he recibido, no he tenido celo Siendo polvo, ya no hay renacerse, sé que todo cede, va a llover Esa placa en papelándome, es tu ausencia, está tirándome Vía láctea, mitraquea, antierraria, en hectáreas, Chris ya lo sabe, entre emociones varias La verdad sale cuando es necesaria, deteriora, tu ki se distorsiona Tu fi no lo controlas, no eliges tu la hora Pa' fan culo, cuiche ni en te piú duro, no voy a caminar con eso No, no oro, no, soldi puro, piano, piano, tranquilo, que vado, vado Lo tengo atado al palo, tatuándole el candado, empapándome las manos Tranquilo, que vado, vado, lo tengo atado al palo, tatuándole el candado, empapándome las manos Tranquilo, que vado, vado, lo tengo atado al palo, tatuándole el candado, empapándome las manos Dale chupado, nace siendo esclavo, te ganaste el rabo, le cortaste el rabo, lo siento Vía láctea, mitra, 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 mitra.